La diputada Tatiana Cloutier desmiente al PT, falso, que si algo le pasa a AMLO, el PRI lo reemplace. Luego de los dimes y diretes que se han dado por la presidencia de la mesa directiva, la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Tatiana Cloutier, desmintió al Partido del Trabajo, cuando éste argumentó que si algo le pasa a AMLO, el PRI sería, en el supuesto de presidir la Cámara de Diputados, quien reemplazaría al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo que la diputada de Morena aclaró, en dado caso, ese papel le correspondería a la Secretaría de Gobernación, SEGOF. Tatiana Cloutier aseguró que sería la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, quien tomase el cargo. Es falso, entra a la Secretaría de Gobernación y luego se elige. Esto tras las declaraciones del diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien se lanzó contra el PRI a quienes llamó una pandilla de asesinos. En conferencia de prensa, los diputados del PT, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, quien quiere presidir la mesa directiva de San Lázaro, pusieron sobre la mesa los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Macié, cuando eran candidatos a la presidencia y secretario general del PRI, respectivamente. No les quería dar el argumento directo, porque es muy fuerte, pero lean las atribuciones de la presidencia de la Cámara de Diputados, lean las atribuciones y no me hacen caso. Yo les voy a decir una sola cosa. La seguridad del compañero presidente siempre está en un vilo, y si le pasara algo, cuestionó. El PRI, lo digo duro, duro, claro, asesinó a su candidato a la presidencia en 1994. A Luis Donaldo Colosio asesinó a su líder a la Cámara de Diputados, Ruiz Macié. El mismo año, son una pandilla de asesinos, dijo en conferencia ante medios de comunicación. Pero, ¿qué dice la Constitución sobre esto? En el capítulo 3, que corresponde a las funciones y responsabilidades del Poder Ejecutivo, podemos encontrar el artículo 84, que detalla qué se debe hacer si el presidente de la República falta absolutamente. Ahí se indica que será el secretario de Gobernación quien asumirá el cargo de manera provisional, aunque no podrá designar o renovar secretarios de Estado sin la autorización previa de los senadores. En caso de muerte, destitución o renuncia, asume de manera inmediata y provisional el cargo el secretario de Gobernación, si la ausencia es el día de la toma de posesión, sería el presidente del Senado, el mandatario provisional. Después, con las reservas que contempla la Constitución, corresponde al Congreso nombrar un sustituto o interino. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.